¿Oscar? 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 ¡Oh! Sí, papá, estoy parándome. Papá, ¿cómo van a llegar a la piscina? ¡Hola! Hola, quiero ver un chaco. ¡No hay un chaco, chaco! Bueno, ahí voy a llegar. ¡Hola! 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 ¡Hola, chico! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? No, piéntate. Venga, va loca. Tu, se te pongo. ¿Qué? Sí, sí, se te pongo. ¿No lo viste? Sí, tu, no lo soles. ¿No lo viste? ¿Qué pasa con mi papá? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Qué pasa con mi mamá? No, 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 no. ¿Qué pasa con mi papá? ¿Qué pasa con mi mamá? ¿Cómo que siéntate? ¿Cómo que siéntate? ¿Cómo, Uruguay, síndete acá con el papá? ¿Cómo que lo tengo con mi ti? ¡Hola! ¡Hola, patrino! ¿Qué pasa? ¡No, patrino! ¡No, patrino! ¡Gracias! 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 ¿Qué hace Sophie? No hace eso, no hace eso Sophie. Sophie no. Un recuerdo que lo vea después la noquilla un recuerdo de la noche en Puebla un recuerdo un recuerdo el versteck No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.